La Conferencia del Episcopado Dominicano es una institución de carácter permanente, erigida por la Santa Sede, en la cual los obispos trabajan unidos por el bienestar espiritual y pastoral de todos los dominicanos. Aunque existía desde 1954 como Comisión Episcopal Nacional de la República Dominicana, es a partir del 22 de septiembre de 1962 que oficialmente queda constituida, cuando la Santa Sede aprobó los Estatutos Ad Experimentum. Sus fundadores fueron Monseñor Octavio Antonio Veras, Monseñor Hugo Eduardo Polanco, Monseñor Francisco Panal, Monseñor Juan Félix Pepén y Monseñor Tomás Francisco Reilly. Durante estos 58 años, varios obispos han partido a la morada santa. Agradecemos a Dios por sus años de servicio y entrega. Actualmente, la Conferencia del Episcopado Dominicano cuenta con una estructura organizacional que evoluciona según las necesidades pastorales de la República Dominicana. Los organismos que integran la conferencia son Consejo Permanente, Presidencia, Secretaría General, Comisión Económica y Financiera y la Dirección de Comunicación y Prensa. Asimismo, incluye comisiones especiales, de igual forma las instituciones siguientes. Y también las comisiones episcopales, que a su vez agrupan las comisiones nacionales de pastoral, organismos responsables de asistir a los más vulnerables y poner en práctica la doctrina social de la Iglesia Católica. Entre las que se encuentran pastoral de vida, de la salud juvenil, pastoral social, ecología y medio ambiente, penitenciaria, entre otros. Damos gracias a Dios por este 58 aniversario y pedimos la gracia del Espíritu Santo para continuar trabajando por la promoción de la paz, la justicia y la dignidad humana. ¡Gracias!